Valery Saluzny podría irse de boca. Tal vez parezca un acto poco honorable tratándose de un comandante, pero ponte a pensar en eso. Un Saluzny relegado del cargo y con poco o nada de injerencia en las milicias ucranianas, ¿no se vuelve un blanco fácil para Volodymyr Zelensky? En medio de los rumores de su salida, Saluzny ha revelado a su círculo más cercano que, si le bajan el dedo, no dudará en contar todo lo que sabe. Se habla incluso de una conferencia de prensa respondiendo de todo. ¿Es un chantaje? Tal vez sí, tal vez no. Lo cierto es que Zelensky está a punto de tomar una decisión irreversible. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande ¿Se va? ¿Se queda? ¿Hablará? ¿Los silenciarán? Lo que está pasando en Ucrania es una telenovela. Rumores confirmaban que Valery Saluzny dejaba de ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se fue diluyendo esta posibilidad según versiones oficiales. Pero, ¿y si esto fue en realidad un aviso? ¿Es acaso la información que se filtró es un adelanto para lo inminente? O sea, en pocas palabras, la salida de Saluzny ya estaría definida y faltan apenas detalles para completar el final de su era. Claramente, decisión que pasó por manos de Volodymyr Zelensky. Entonces, ¿qué prepara Saluzny como respuesta a esta situación? Hay una versión divulgada en Telegram por el canal Resident. Lo que se dijo no deja nada a la imaginación. Se insinúa incluso un chantaje de parte de Saluzny para que Zelensky no presione el botón rojo y lo saque del cargo. Y es que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania está dispuesto a hablar públicamente con los periodistas. Si es que el ex comediante Zelensky firma un decreto sobre su dimisión, el canal Resident asegura que la información proviene de una fuente cercana a Saluzny. Pero esta no es la peor noticia para Zelensky. También se informó que en caso de dimisión de Saluzny, todos los miembros del equipo del líder militar están dispuestos a dejar sus puestos en señal de solidaridad. Es decir, una Ucrania sin milicia podría significar el triunfo por abandono de parte de los rusos. La correspondiente decisión del equipo de Saluzny, como señalan los autores de la nota del canal, tendrá como objetivo demostrar el subtexto político de la decisión de las autoridades de Kiev que ven a Saluzny como un competidor de Zelensky. O sea, el comandante en jefe dará a conocer que todo esto sea politizado. Y por supuesto, no hace falta ser un genio para deducir que nación podría verse involucrada en la revelación de Saluzny. Así es, una que está bien, pero bien en el norte de América. Hello Joe Biden, what are you doing? Ok, ok, no vamos a burlarnos de este hecho, pero sé sincero, ¿no te parece que la Casa Blanca convirtió todo esto en un circo? Recordemos que el 29 de enero varios políticos y periodistas de renombre en Ucrania difundieron información sobre la dimisión de Saluzny. Se señaló que le ofrecieron el puesto de embajador en uno de los países europeos, pero él no estuvo de acuerdo. Estos informes fueron posteriormente desmentidos por el secretario de prensa de Vladimir Zelensky. Hablamos de Sergei Nikiforov, quien declaró para el medio TAS tratando de calmar las aguas y la ira de Saluzny. Absolutamente no, el presidente no destituyó al comandante en jefe, comentó tal vez por encargo de Zelensky, aunque para muchos solo alargó lo evidente. Anteriormente varios medios de comunicación y diputados ucranianos informaron sobre la destitución de Saluzny. En particular el diputado de la rada Alexei Koncharenko, quien incluso afirmó que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania ya ha sido anunciado sobre su despido. Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa de Ucrania, en medio de los rumores sobre la dimisión del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Saluzny, afirmó que los medios de comunicación difunden información que no corresponde con la realidad. Sin embargo, el departamento no especificó qué información debe considerarse falsa. Cabe mencionar que el periodista ruso Ruslan Ostoshko había señalado en su canal de Telegram que Zelensky no mencionó la renuncia de Saluzny en su discurso de la tarde. Curioso que sean los rusos quienes tuvieran que aclarar las cosas. Anteriormente, el periodista ucraniano Román Zimbaliuk había dicho que Valery Saluzny fue reemplazado como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania por Kirill Budanov, quien hasta hace poco se desempeñaba como jefe de la dirección principal de inteligencia del país. Ahora bien, mientras Ucrania no sabe quién gobierna, el prestigio de las fuerzas de Kiev está pendiendo de un hilo. Un video se filtró en redes sociales y puso en duda el nivel de humanismo por parte de las tropas de Volodymyr Zelensky. ¿Es que acaso este escándalo sirvió para disipar los rumores sobre Saluzny? En el video se aprecia cómo uno de los comandantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania dijo a los reclutas que llegaron a él que no le importa cuántos de ellos pierden la vida. Ya acabaron con todos los normales, agregó en su comentario, el cual ha puesto en duda el equilibrio emocional del comandante. El video muestra a un oficial caminando junto a una fila de reclutas que han llegado al frente. El comandante está claramente descontento con la calidad del reabastecimiento y de una manera única eleva la moral de los soldados movilizados. Realmente, no me importa cuántas personas terminará con la vida de ustedes. Si no me escuchan, entonces están acabados, dice el militar en un tono que escandalizó a los medios occidentales. Pero que seamos sinceros, se conocía desde hace mucho. No en vano, la caída de un avión con presos ucranianos por obra y gracia de las tropas de Zelensky ya daba indicios del respeto por la vida de los suyos que tienen en Kiev. Y claro, esto con complicidad de los patriots estadounidenses. Algo como esto podría sorprender a estas alturas del partido. Siguiendo con los detalles del video, el comandante pregunta a los movilizados por qué no se incorporaron antes al ejército. ¿Dónde has estado? ¿Estudiando? ¿Para qué? ¿Has trabajado? ¿Para qué? Interrogantes como estas no hacían más que destrozar la moral de las tropas. Voy a exigir la movilización para ustedes. Eso les pasa por eludirlos, por esconderse. No me importa si saben pelear o no. Total, al final me enviarán más tontos como ustedes. No hay suficiente maldad. La van a seguir conociendo, declara el comandante al final del video. Tal y como ves las cosas, con el desprestigio de las milicias ucranianas, con un Saluzny que no sabe si se queda o si se va, con un Zelensky que no confía ni en su sombra. ¿Es inminente la rendición de Kiev? ¿Qué más señales quiere Occidente para asimilar que la victoria de Vladimir Putin es un hecho? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Novi. Novi. Gracias.